Bueno, ahora viene la pelota, se viene Sebastián Fernández, aguantamos un poquito Santi, viene Sebastián Fernández, mete el centro ¡Gol! 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 ¡Mai! ¡Gol! 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 ¡Gol de Darubio! ¡Mai! 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 ¡Eguise! ¡Mai! ¡Señora! ¡Sí, señores! ¿Qué pasó? ¿No vale? ¿Eh? ¿No vale? ¿En serio? ¿Después del desgaste de garganta que hice? ¿Eh? Sí, muy tarde, pero muy tarde levanta la bandera, el asistente ¡Ah, vos! Te dejan con los... Supongo que la van a revisar de todas maneras, una jugada donde desborda Sebastián Fernández, pone un centro milimétrico, ¿no? Milimétrico Lo festejó todo el mundo Se tuvo que meter adentro de la cancha el asistente porque, claro, los jugadores de Danubio vinieron a festejar justamente el gol acá, estaban los suplentes Y en línea se mete adentro de la cancha, levanta la bandera, pita la falta de Daniel Rodríguez, lo va a verificar el VAR La posición adelantada, en todo caso, de Sebastián Fernández, nunca de Mike, entró por el corazón del área desde atrás para definir Bueno, vamos a ver, vamos a ver si lo tenés que gritar de nuevo Increíble, increíble, no, ya no llego de vuelta, espere Me hacen allá estas cosas del garguero, viste como es El garguero se me explota, ¿entendés? Señoras y señores, esperemos ahora por el VAR, Santi Ahora tenemos que esperar por el VAR, ¿eh? Esperamos por el VAR ahora Rápido, rápido, juez Rápido, juez, rápido Rápido, sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, claro, ahí está Sería lo ideal que sea rápido todo eso Si te escucho, Álvaro Estaría gritando el gol y siendo para planes Claro, claro, Álvarito Por Dios, Álvarito Por Dios Por Dios El asistente le explica a todo el mundo, ¿no? A los suplentes, le explica a Fossati, le explica a todo el mundo Sí Lo que él vio Santiago Fernández Santi Fernández Gran tipo Está en la pinta de Bonachón, bárbaro Uno lo mira Y tiene pinta de árbitro de partido de barrio En primera instancia no vi posición adelantada de Fernández para nada Y repito, de Maiz, menos De Maiz, menos Me da la sensación de que, bueno, por las dudas, ¿no? Levantó la bandera Al igual que en el partido con frente a Defensores Fortin Levanta la bandera por las dudas Esto es increíble Me da la sensación de que va a ser gol Esto es increíble Ya se está dilatando demasiado, ¿eh? Lo que es la resolución de la jugada Lo que le da la derecha al asistente en cuanto a que fue fina, ¿no? La jugada No, esto es increíble, Pérez Esto, la verdad Uruguayizamos todo, loco Yo estoy seguro que nosotros traemos a Kylian Mbappé a jugar al fútbol uruguayo Y a la semana Y a la semana Es un desastre Ah, no, ah, ah, ah Lo ves en la Sabache, claro Lo ves en la Sabache Bueno, pará, pará, pará Ahí va Si es posición adelantada No tiene que ver... Evidentemente no está verificando una posición adelantada Porque si no, no tiene que venir el asistente a verla El árbitro a verla Se marcan las líneas Acá están viendo otra cosa Una falta El ataque No sé Una mano No sé qué están viendo Posición adelantada Se trazan las líneas Y chau El Guetta va a chorear Y listo El Guetta va a palmar a mirar Se trazan las líneas Y listo Ahora que tenga que venir el árbitro principal a observar No es una posición adelantada lo que están observando Sí, yo... Que fue lo que me da la sensación que es lo que el asistente cobra Levanta la bandera y se le da un fuera de juego Ahí vienen a hablar los jugadores con el asistente Este... Pero que venga Repito En una posición adelantada al árbitro principal a verlo No Eso no No, no corre Eso no corre No, a ver A ver Para mí es bueno A ver, a ver ¡Ay! ¡Gol! ¡Ledo Arubio! Señoras y señores ¡Esperen! ¡Ventelo! Sí, señor, lo he dicho La jugada por derecha El pase para Sebastián Fernández Que desbordó Que metió el centro preciso Para que ingresara Guillermo May Definiera de zurda abajo Contra el palo izquierdo Y Rayabal Nos vamos a quedar con la incógnita Es realmente lo que estaba verificando El árbitro del partido Que tuvo que venir a ver En la imagen Repito Gol de Danubio Es la jugada más clara Que generó el ataque En este segundo tiempo ¡Vamos! ¡Dalubio todavía! ¡Ah! ¡Cómo está la bestia! ¡Alvarito! ¡Qué alegría, niño! Tenemos que buscar la vuelta Para hacerlo más rápido Esto, loco Tenemos que hacerlo más ágil Que sea más dinámico Lo sé No, no, no Un día va a morir una persona Vos acá, ¿entendés? Un día va a morir alguien del corazón Con toda esta estupidez De demorar tanto, ¿entendés? Es bravísimo Ahora con la pelota El jugador Papa Papa que abre con izquierdo De izquierdo para Ancheta De Ancheta para izquierdo Se viene izquierdo Amarra izquierdo Centro de izquierdo La pelota en medio Y sale el ojito Nicolás Rodríguez Que viene saliendo elegantemente Con la pelota Cabecita levantada Pérez Largo envío Y ahora mete un pase Como si hubiese hecho yo Un pase Así, tal cual Lateral que corresponde a Alvio Está bien, ojito Te quiero en pila 6, 6, 4, 6 Dirige La pelota que viene para Bipi Salaria Ante Rosagua Llega May, 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 May May, May, May Penal Penal, penal, penal clarito Penal clarito Penal clarito Penal clarito Penal clarito Ahora vamos a ir El guille metió un enganche Los desairó Los dejó Desparramados Tiramos en el piso Y ahora hay penal Pitó el árbitro penal Ahora hay que ver A Juan Alberto Elbar Que te demora un montón Acá hay dos cosas Primero May picó por la izquierda Para mí Estaba un tanto adelantado El asistente no No levantó la bandera O sea que Dejó seguir En todo caso Elbar lo verá Después hizo una gran jugada Yo creo que pecó de egoísta Ahí May Perfectamente Podría haber asistido Al medio Otraba solo Martín y Corena Para marcar el gol Se engoló Si no Lo derribaron Le cometieron la falta Ganó el penal Pero bueno Vamos a ver Repito Apareció muy solo Por izquierda Entrando May Estaba lindo Para asistir Para asistir Mirá quién va a patear el penal Mirá quién va a patear el penal Mirá quién va a patear el penal Le va a pegar el ruso Le va a pegar el ruso Le va a pegar el ruso Señoras y señores Le va a pegar el ruso Le va a pegar Vaya lo libera 28 minutos, tiro penal Que corresponde a Danubio Ahí el árbitro del partido le hace alguna seña Al arquero y Razabal Están verificando la posición de May seguro Sí, claro, obviamente La falta fue, olvidate Lo clavaron de cabeza dentro del área El arranque de la jugada, ahí va, exactamente Estamos viendo, ahí al árbitro Algo le están hablando desde el bar Y Guetta le pide informes a Luis Venech Y Luis Venech rápidamente Creo que va a mandar Una información, es penal Es penal, es penal Me parece que es penal Estoy seguro que es penal Está tomando una distancia Daniel Rodríguez colocándose Justamente para dar la orden, ¿no? Del remate penal, ¿no? Tiene algún kilito de más Daniel Rodríguez, ¿no? Parece, parece O es buen naranja ese No, no le favorece No le favorece Claro, exactamente, Santi Es lo que estamos esperando Sigue verificando la instancia La jugada Repito, cuando ingresaba May Por izquierda, muy solo Dentro del área Este... Es eso lo que se está viendo, ¿no? Señores, ahí le dice Que vaya y rasávala al arco Va a patear el ruso Y me va a invadir la emoción, pera Ya le aviso Ya le aviso Ya le aviso Le va a pegar el número 11 Brian, el rusito, Oliveira Pierna zurda Pisapecido ilustre Llega el ruso Le va a pegar el ruso Llega el ruso, señoras y señores Brazos en jarras Brazos en jarras Brazos en jarras Brazos en jarras Gol El ruso, el ruso, el ruso, el ruso El ruso, Brian Oliveira Señoras y señores A lo varón le pegó Fuerte arriba Bien pateado Como hay que patear los penales Así, ruso Así te quiero Danubio 2, año 0 Cinco pasos de carrera De distancia Para el número 11 Que sacó un latigazo Pierna zurda Bien potente Un tanto volcado Al palo derecho Del arquero y rasaba Que se volcaba hacia el otro lado Nada para hacer Para ir liquidando un partido Que fue adverso en cuanto al juego Que no lo hicimos de muy buena manera Pero bueno Estamos sacando una renta importante Para meternos definitivamente En un torneo internacional Para cerrar la campaña Jugando como local Con victoria Vamos Danubio todavía Señoras y señores El ruso Y a mi discúlpenme Pero yo Me genera una emoción bárbara Cada vez que Lo veo entrar Y yo ya me pongo contento Porque Tienen que entender Que yo vi al rusito grande De jugar Tenés A ver al Claudio Y el Claudio era un disparate Y el ruso también Señoras y señores 31 minutos Esta que voy contigo Esta La pelota la tiene Pons Pons que viene tocando A la mitad de la cancha Vienen saliendo por aquí al lado Ahí ahora abre Abre la pelota No llega No llega No llega No llega Llegó Lewy Nomás que corrió rápido Ahora la pelota La tiene el jugador Goyen Goyen y la pelota 31 Llega Goyen Lo marca el ojito Le quita lo tabla Hay falta 31 del segundo 2 a 0 Gana Danubio Y la hora Y de taquitos Vamos Danubio todavía Mouwersa 41 minutos La pelota que va arriba Viene devolviendo El número 33 Que es Papa Papa que toca Para la ubicación De Pizorno Pizorno que abre Para Mouwersa Mouwersa Ahí arranca Mouwersa Y sigue Mouwersa Viene Mouwersa Mouwersa Que toca el medio Viene dejando para Pons Pons que tocaba Para Cajorda Que no la agarra Que no la ve Que no la puede tocar La pelota Ahora la tiene El equipo de Albion Viene tocando el medio Para Papa 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 que abre Ahora con Pons Pons que levanta la cabeza Y ve que solo aparece El jugador Kevin Lewis Lewis que toca el medio Ahora nuevamente con Papa De Papa para Lewis Lo van a buscar todo Está para el Ruso Ahí va para Denny La pelota para Lewis Rebota Tapaba bien el Coco Ahora la pelota La tiene el ojito El ojito que pone en carrera Ahí Guille May Arranca Guille May Por derecha Martiri Corena Por el medio Van solitos los dos Sigue Guille Sigue Guille Sigue Guille Intenta Guille Que no puede Abre la cancha Ahora Por aquel lado Para Leandro Leandro Sosa Y la pelota Martiri Corena Por el medio Aquieta Le pone la pausa Y toca para el Ruso Del Ruso para Ribair Ribair se la devuelve al Ruso Y le dice Dale Uri Yo es tuya Ahí viene para Leandro De Leandro Sosa Nuevamente para el Ruso El Ruso que viene tocando atrás Con el jugador Bortagaray Bortagaray un poco más atrás Ahora con Martín Rea Esta es la mitad de la cancha Con Ribair Rodríguez Ribair nuevamente Con Jerónimo Bortagaray Y este para el Ruso El Ruso para Leandro Sosa Ahí la tiene Leandro Leandro y la pelota Ya toca para el Ruso El Ruso que abre para Riba El Riba que pone larga la pelota Para Leandro Viene Lea La toca atrás May, amada May, 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 may Gool 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 De Danubio May, 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 may El Guise, el Guise Danubio El Guise El Guise Pérez Definió notable Dejaron todo por el camino Dejaron todo por el camino Tulla mía Tulla mía, tulla mía Tulla mía Contra el palo Y a guardar Tricota Pérez Sí, y bueno Lo que sabe hacer mejor Danubio Es jugar con la ventaja Jugar con la diferencia Juega bien cuando está en victoria En ventaja El equipo Movió el esférico Para un lado Para el otro Hasta que se asiste El largo A Leandro Sosa Se esforzó Para que la pelota No se vaya por rayas de fondo Metió el centro Control de May Amagó pegarle Con la izquierda Enganchó Le dio con la derecha Abajo Contra el palo izquierdo Dey Razabal Para meter una goleada En el último partido Jugando como local En esta temporada Vamos a estar Jugando Un torneo internacional Después de unos cuantos años Vamos a ganar este partido Vamos Danubio Todavía Y se van a venir variantes Va a ingresar En Nachitos Pintos Y Luquita Ferreira Los gurises de abajo De la cantera Los gurises del ingeniero Del campo Eso que quiero ver En todos los partidos Jugando Ahora se viene Por este lado Intentaban Pero no podían Porque aparecía Riva Ir Que cortó Y toca para Martíris Corena Arranca el pancho Hay faltas Son el pancho Sigue el pancho Tiro libre para Danubio Tiro libre para Danubio Tiro libre para Danubio Gracias.